Parece que no basta con drones militares avanzados, con querer tener la mayor fuerza naval del mundo y armas capaces de cruzar de un continente a otro. Las ambiciones del Partido Comunista Chino van más allá. Científicos de cohetes en Beijing dicen que trabajan en un nuevo tipo de arma hipersónica de larga distancia que tiene como objetivo acabar con las líneas de comunicación y suministro de energía. Según el equipo de investigadores de la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, la supuesta arma viajará seis veces la velocidad del sonido, evadiendo radares y tendría un alcance de hasta 3.000 kilómetros. El intenso pulso electromagnético o las microondas producidas tras la explosión podrían quemar dispositivos electrónicos clave dentro de un rango de 2 kilómetros. ¿Cuándo estará disponible? Bueno, al menos por ahora el mundo no la verá en acción, porque está en etapa conceptual. Según estos científicos, jugará un papel fundamental en los sistemas de armas de la próxima generación de China. El enemigo no sabrá que está en camino gracias a un técnico y complejo proceso de convertir el calor ambiental en electricidad. Para lograr un sigilo total, el arma convertiría el calor ambiental en electricidad y usaría esa electricidad para alimentar numerosos generadores de plasma ubicados en diferentes áreas del cuerpo del misil. Un investigador hipersónico en la ciudad de Nanjing, que no participó en el proyecto, dijo que la idea era factible. La tecnología de conversión de calor y generación de plasma ya está en uso en la reducción de la resistencia o el control de vuelo para vuelos hipersónicos. Esto demuestra que en China las ideas bélicas siguen generando un peligro latente. De hecho, varios funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos advierten sobre esta situación. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, publicó un artículo a principios de este año titulado ¿Por qué la acumulación nuclear de China debería preocupar a Occidente? Pompeo afirma que el régimen comunista chino encubre históricamente su desarrollo de armas nucleares y su arsenal representa ahora una amenaza real para los países vecinos. Asimismo, la OTAN dijo recientemente que las autoridades del régimen comunista chino deben mantener transparencia en el desarrollo de armas nucleares y poner fin a sus políticas coercitivas contra países vecinos y competidores comerciales. ¡Gracias!